¿Hotmart es una estafa o realmente produce millonarios y la gente está ganando miles de dólares en comisiones? Hola, mi nombre es Cristian Arens y hoy vamos a hablar acerca de este tema tan polémico y es la plataforma Hotmart. Vamos a ver si es que esta plataforma realmente funciona, no funciona, cómo funciona. Voy a responder todas las preguntas que me han venido haciendo, así que prepárense. Si les gusta esta clase de contenido de inversiones, finanzas personales, emprendimiento, sobre todo emprendimiento digital, crecimiento personal, pues recuerden estar suscritos a este canal, recuerden también hacer clic al botón me gusta y ver todos los links que están en la descripción para mantenerse informados. Así que ahora sí, acompáñenme que vamos a empezar. Bueno amigos, tengo casi 30 preguntas acerca de Hotmart, las voy a responder súper rápido, voy a responder todas. Yo las digo que van a salir en pantalla y vamos a ir respondiéndolas. Si quieren retroceder, avanzar, va a salir abajo también para que ustedes puedan hacerlo. Primera pregunta, ¿qué es Hotmart? Hotmart es una plataforma de venta de productos digitales, es decir, en Hotmart se puede comprar o vender productos digitales. ¿Qué es un producto digital? Un producto digital puede ser un curso, puede ser un evento, puede ser una conferencia, cualquier cosa básicamente digital, virtual. Entonces es eso lo que es Hotmart, es una empresa de Brasil que tiene presencia a nivel mundial y de hecho hace un par de años compró una empresa estadounidense muy conocida que se llama Teachable, que va a salir en pantalla. Entonces básicamente eso es lo que es Hotmart, solo que tiene más detalles, que de hecho lo mencioné en un video pasado, así que se los voy a dejar aquí si es que quieren saber qué es Hotmart. Deberían de ver ese video primero y luego venir acá, pero bueno, acá vamos a responder todas las preguntas que salen en el título y mucho más. Segunda pregunta, ¿en cuánto tiempo puedo hacer mi primera venta en Hotmart? Y aquí viene una parte más de la explicación. Yo les dije, tú puedes producir un curso y venderlo o puedes comprar un curso o cualquier producto digital, pero también existe un tercer actor en la plataforma de Hotmart. Es decir, hasta este momento hay dos actores, ¿no? El productor, el que crea el producto digital y el comprador, el que compra los productos digitales. Pero en Hotmart también existe algo que se llama el afiliado y es una persona puede afiliarse a un productor, asociarse con un productor y el afiliado es el que va a vender el producto y va a recibir una comisión por esa venta. Es básicamente un vendedor digital, por así decirlo, solo que hay muchas estrategias. Entonces, para responder la pregunta, ¿en cuánto tiempo puedo hacer mi primera venta? Solo hay dos personas que pueden hacer la venta, o el productor o el afiliado. ¿Y en cuánto tiempo vas a hacerla? Va a depender totalmente de ti. De hecho, hace poco entrevisté unas chicas que dicen ganar más de 15 mil dólares al mes en Hotmart. Les voy a dejar el video aquí y en el primer comentario. Ustedes evaluarán si es que es verdad o no es verdad. En ese video cuentan todos los detalles y cuentan también cuánto se demoraron en hacer su primera venta. En mi caso, yo me demoré unas semanas en poder generar mi primera venta, porque como bien saben, yo tengo algunos cursos dentro de esta plataforma. Yo estoy como productor. Antes de seguir a la siguiente pregunta, yo creo que con la pregunta 2 ya entendieron de que Hotmart realmente no es una estafa. Si no es una plataforma de compra y venta de productos digitales, donde hay tres actores, productor, afiliado y comprador. Es por eso que yo tengo mis cursos afiliados en esa plataforma y cualquiera puede ponerse a venderlos o cualquiera puede comprarlos, si es que así lo desea. Entonces, la tercera pregunta es, Christian, ¿qué me conviene? ¿Una estrategia orgánica o una estrategia paga? ¿Qué significa esto? Una estrategia orgánica son las estrategias en las cuales tú publicas contenido a través de redes sociales y vas generando ventas o tú vas pasándole la voz a personas a través de WhatsApp, Telegram, etc. Una estrategia paga es a través de publicidad. ¿Qué conviene? Depende de tu expertise y qué es lo que sabes hacer más. Desde mi punto de vista y desde mi expertise conviene más la venta orgánica, que es parte de lo que yo hago también y de lo que sale en la entrevista con las chicas que les puse acá. Y hasta yo tengo un curso de cómo vender dentro de esta plataforma a través de venta orgánica, que lo pueden encontrar en esta página. Les voy a poner el videíto, es invertirjoven.com slash afiliados y pueden poner el cupón de descuento que es YouTube y van a tener ahí un descuento para poder llevar el curso si es que les interesa. Pregunta número 4. ¿Es necesario capacitarme para vender Hotmart? La realidad es que no es necesario, pero obviamente es sugerible. Si tú te capacitas vas a poder tener mejor resultado, no solamente en Hotmart, sino en cualquier cosa que apliques en tu vida. Entonces, sí es recomendable. Yo me capacité y llevé varios cursos, pero depende de ti. Tú puedes empezar desde cero y demorarte un poco más o gastar un poco más. Si llevas un curso, se te va a hacer más fácil. Pregunta número 5. ¿Es Hotmart un negocio piramidal o multinivel? Y la respuesta es no. Hotmart no es ni un multinivel ni un negocio piramidal. Un negocio piramidal está relacionado con un esquema Ponzi, como la película de Madoff de La Casa de las Mentiras. No es eso. No es un esquema Ponzi. Definitivamente acá hay un producto de compras, utilizas y demás. Y tampoco es una red de mercadeo. Simplemente hay vendedores digitales, pero no es que puedas afiliar a más y más personas ni nada. Es simplemente un negocio de venta de productos digitales. Pregunta número 6. ¿Cuánto te pagan en comisiones? Si es que eres afiliado, esa comisión va a depender del productor. Puede ir desde un 5% hasta un 80, 90%. Si es que eres productor, ¿cuánto te pagan en comisiones? Pues depende del acuerdo que tengas con Hotmart. Pero lo normal es que te quedes con el 90% y Hotmart te cobra un 10%. Pregunta número 7. ¿En cuánto tiempo llega tu dinero después de realizar una venta? Eso depende de la garantía que le das al comprador, pero puede ser entre 7 a 28 días de garantía y llega el dinero unos días después. Entonces puede ser entre 14 a 30 días que llega el dinero después de haber realizada esta venta. Pregunta número 8. ¿Desde qué monto puedo retirar mis ganancias? Desde 50 dólares. Pregunta número 9. ¿Desde qué edad puedo trabajar con Hotmart? Desde que eres mayor de edad porque te piden cuentas bancarias para poder transferirte el dinero allí. Pregunta número 10. ¿Me conviene ser afiliado en Hotmart? La respuesta es sí. Hay mucha gente que está ganando mucho dinero siendo afiliado. Porque a veces cuesta trabajo ser productor porque tienes que grabar, generar algo de calidad. Pero como afiliado simplemente tienes que recomendar y ganas dinero. Pregunta número 11. ¿Sólo puedo ser afiliado? No. ¿Puedes ser afiliado o puedes ser productor como te mencionaba? O también puedes ser comprador y comienzas a comprar los cursos. Pregunta número 12. ¿Qué es mejor? ¿Ser productor o afiliado? La respuesta es depende qué tan bueno seas, ya sea como afiliado o como productor. Conozco afiliados que ganan miles de dólares y conozco productores que ganan miles de dólares. Todo depende para qué eres bueno y qué es lo que te gusta hacer. Pregunta número 13. ¿Para ser productor debo vender mucho? La respuesta es no. Puedes vender un curso al año si quieres. Todo depende de ti, de cuánto cuesta ese curso. Si lo haces como un negocio a tiempo parcial, como un negocio a tiempo completo. Depende totalmente de ti. Lo importante es que disfrutes lo que hagas, como bien lo decía. Pregunta número 14. ¿Puedo afiliarme a la cantidad de productos que quiera? Sí, realmente puedes afiliarte a los productos que quieras y que te acepten. Hay algunos que te tienen que aceptar, hay otros que te afilias de manera automática. De hecho, aquí salen mis 5 cursos. Puedes afiliarte a los 5 y generar comisiones recomendando mis cursos. Si es que no los has llevado, también los puedes llevar utilizando el cupón de descuento que sale en la pregunta 3 o 4. ¿Cuáles son los beneficios de hacer marketing de afiliados? Los beneficios de hacer marketing de afiliados, que básicamente es ser afiliado, recomendar, ser un vendedor digital. Es que no tienes que crear ningún contenido, no tienes que crear un curso o un producto. Simplemente por recomendar algo que te gusta, algo que crees que va a funcionar, pues puedes generar comisiones y ayudar a otras personas. Porque obviamente la idea no es vender por vender, sino es vender a las personas que quieren comprar algo así. Si tú conoces a alguien que quiere comenzar a invertir en bolsa de valores y tú me conoces a mí, has visto mis videos, has llevado mi curso tal vez y sabes que yo tengo un curso de bolsa de valores. ¿Tú no le recomendarías mi curso de bolsa de valores a esa persona? Obviamente sí. Si es que tú haces eso, tú puedes ganar una comisión y ganar un dinero simplemente por hacerlo, por enviar ese link. Si tú quieres saber cómo hacerlo, el detalle, tengo un video aquí de 10 minutos donde te explico cómo se puede hacer. Pregunta número 16. ¿Por qué Hotmart y no otra plataforma? La verdad es que a mí me gustó mucho Hotmart, pero deben de haber otras plataformas. Este no es un video esponsoreado, así que vayan a la plataforma que quieran, pero no conozco ninguna otra de esa magnitud con lo de marketing de afiliados. Pregunta número 17. ¿Cómo hacer mi primera venta en Hotmart? Eso va a depender de ti y de qué productos te afiles. Te sugiero afiliarte a buenos productos, crear un poco de contenido y recomendarlo a personas que creas que le pueda servir. Pregunta número 18. ¿Qué necesito para trabajar con Hotmart? Realmente no necesitas nada. No necesitas nada más que afiliarte y tener una cuenta bancaria. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que mis ventas sean en automático? Eso va a depender de ti y el sistema que pongas. Así que no sabría decirte. No es que yo tenga muchísimas ventas en automático, así que depende de ti y de cómo hagas tu estrategia, pero que se puede, se puede. Y las que saben más son las chicas que salen en el video que les dejé ahí y está en el primer comentario también. Christian, ¿cómo elegir un buen producto? Eso es algo que yo te explico en mi curso porque me demoro dos, tres horas en mostrarles cómo es que pueden elegir un buen producto. ¿Hasta cuánto dinero puedes ganar con Hotmart? La verdad es que yo conozco personas que ganan arriba del millón de dólares al año en Hotmart, así que puedes ganar muchísimo dinero. Así como hay personas que obviamente no ganan dinero o ganan pocos, 50, 100, 200 dólares. Algo que yo creo muy realista es que puedas generar tus primeros 200 a 500 dólares en los primeros tres meses que empiezas aquí, si es que le dedicas el tiempo adecuado. También hay otros casos, como el que les comentaba, que ganaron más de 14 mil dólares en sus primeros tres meses. Pero eso no es algo que todos vayan a llegar porque depende del nivel de compromiso que tengan y las capacidades previas que también tengan. Christian, ¿se puede empezar sin dinero? Y la respuesta es sí, puedes empezar sin dinero. Como les decía, pueden hacer marketing orgánico. Puedes empezar hoy. De hecho, me preguntaron cómo empezar hoy y la respuesta es creándote una cuenta, viendo en qué productos afiliarte, llevando el curso si quieres o viendo un montón de videos en YouTube, invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, invirtiendo recursos y vas a ver cómo los resultados se van a dar. Ya tienen la ruta para poder tener ese cupón de descuento en mi curso, si es que así lo desean. Y espero haberlos ayudado. Hotmart no es una estafa, es una herramienta para generar ingresos online que a mí me ha servido y estoy seguro que les puede servir a muchísimos de ustedes. Si es que tienen alguna duda, pues déjenmelo aquí en los comentarios. Yo voy a estar respondiendo absolutamente todo. Recuerden hacer clic en la toma de gusta si es que les sirvió este contenido. Suscribirse al canal, aquí mi nuevo canal y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.